Alianza Petrolera enfrenta a Deportivo Pereira en el Estadio Hernández Ramírez Villegas el próximo jueves 7 de julio a las 6 y 5 de la tarde. Encuentro válido por la primera fecha de la Liga Bet Play de Mayor 2. Luego del semestre anterior, en donde los aurinegros sumaron 29 puntos que le permiten soñar con clasificar a un torneo internacional para el próximo año, inicia la temporada 2 de la Liga. Alianza viaja a Pereira con el objetivo en mente de iniciar con pie derecho y sumar los tres puntos. Todo inicio de Liga trae una gran motivación, no es fácil. Somos dos equipos que vamos a exponer nuestras ideas y donde no hay mucho conocimiento el uno al otro, pero nos hemos preparado para diferentes circunstancias. Es un equipo que durante el periodo de pretemporada logró adquirir un nivel aceptable para el inicio de la Liga. Eso es bueno y esperamos tener nuestro mejor compromiso. El director técnico Hubert Boder tuvo alrededor de un mes de pretemporada en el que pudo probar distintos planteamientos de juego e integrar a los nuevos refuerzos como lo son Harrison Mojica, Santiago Ruiz, Santiago Orozco, Ferleis García y Eduardo Zapata. Yo creo que el sentimiento es mutuo de todos los compañeros, nos sentimos motivados y eso hace que hayamos tenido una preparación física de toda la pretemporada muy buena. No hubo ningún lesionado, ninguno tuvo ninguna molestia y eso es positivo. Vamos enteros, 100% a Pereira y sabemos que tenemos que ir por los tres puntos para empezar a pisar firme con pie derecho. El compromiso a nivel grupal se asume de la mejor manera, obviamente con los partidos preparatorios que ya se hicieron, que dejaron muy buenas sensaciones, entonces pienso yo que vamos muy bien preparados para este primer encuentro. Se sigue una continuidad ya de dos semestres con un equipo base, con el profe Hubert Boder y se vienen retos importantes. Creo que ese semestre con el equipo que se ha conformado estamos seguros de que vamos a pelear cosas grandes. Primero clasificar a los ocho que es lo primordial. Es importante también destacar la permanencia de los jugadores como José Luis Chunga, de quien se había hablado cambiaría de equipo, y Brian Fernández. La máquina amarilla viaja hoy a la capital de Risaralda con los ánimos y la preparación para iniciar esta nueva temporada de fútbol profesional colombiano.